La Policía Nacional Civil te informa que a partir del 13 de abril, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el territorio. Logremos juntos disminuir el número de casos, evita el contagio, evita una sanción, evita salir de casa sin mascarilla. Es necesario mantener las medidas de prevención, como el lavado de manos, el distanciamiento social y principalmente el uso de mascarilla. Policía Nacional Civil, para proteger y servir.